Vamos a comenzar en este punto, en este momento, la última sesión del año, del año 2017, de conversaciones en la Fundación Juan Marque. Vamos a hacerlo hablando de danza, hablando de un arte que tiene muchísimos seguidores y que tiene mucho mérito, además, por parte de los protagonistas que a ellas se dedican. Saludamos también a aquellas personas que nos están viendo desde cualquier lugar a través de internet, en marc.es, barra directo, ahí estamos también, les mandamos un cordial saludo. Y quiero presentarles a José Carlos Martínez, que es el bailarín y coreógrafo que dirige, además, la Compañía Nacional de Danza. Toda una figura, no solamente en España, sino en el mundo internacional. Hablaremos de su vida, de su hora, repasaremos lo que han sido sus momentos profesionales más brillantes. Desde muy jovencito, José Carlos, bienvenido, y un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y gracias también porque sé que estás convaleciente de un pequeño accidente. Y eso también, pues, en fin, hace que valoremos más todavía tu compromiso con la Fundación. Forma parte del camino que recorre un bailarín. Bueno, ha habido un... Desgraciadamente. Desgraciadamente. Forma parte de... Trabajamos con nuestro cuerpo y, a veces, pues, hay que saber superar todo eso. Claro, en este caso, un pequeño accidente laboral, digamos, ¿no? Dígámoslo así. Digámoslo así. No fue tan pequeñito el accidente, pero bueno. Bueno, no hay secreto. Es una fractura de peroné y una operación en el tobillo. Un tema serio, ¿no? Sí. Esto un futbolista tendría para dos años, pero bueno, tú... Bueno, los futbolistas se recuperan rápidos también. Tienen muy buen entrenamiento y vuelven rápidamente a jugar, pero, hombre, es un accidente complicado y, sobre todo, si quieres luego poder seguir, bueno, yo ya bailando a lo mejor no como antes, pero haciendo coreografías o dando clase, hay que tomarse el tiempo de hacer una buena rehabilitación para que no sea luego más difícil poder seguir, o sea, trabajando como hacía antes. A lo mejor no se llega al 100%, pero al 98% sí me gustaría llegar. ¿Seguro? Sí, siempre bailarín, siempre somos exigentes. Siempre vais al límite los bailarines. Sí, hay que saber dónde están los límites, pero hay que intentar llevarlos lo más lejos posible. Y no todo el mundo tiene el mismo límite, además. No, hay cosas físicas, o sea, bueno, yo siempre digo que el músculo más importante, el bailarín, es el cerebro, porque por ahí controlamos todos los demás, pero, claro, hay aptitudes físicas de que uno es pequeño y hay gente que, pues, es mucho más difícil. Por ejemplo, alguien, los pies cuando se estiran, alguien empeine aquí. Entonces, eso hay gente que lo tiene natural, otros lo tienen que ir trabajando. ¿Qué pasa? Cuando tienes un accidente como el mío, yo ahora tengo un pie que se estira muy bien y el otro se ha quedado así. Entonces, para una persona normal, hace su rehabilitación, va a andar, subir escalera, bajar escalera sin ningún problema, yo después de eso tengo que hacer el trabajo de que mi pie se vuelva a estirar otra vez. Entonces, es sobrepasar esos límites. Sí, digamos que, además, los bailarines, lo comentábamos antes y lo hemos comentado con algunos compañeros tuyos, como Víctor Villate, que, claro, tenéis un umbral del dolor muy alto. Estéis muy acostumbrados a sufrir, esto, digámoslo así, ¿no? Sí, bueno, en la carrera de un bailarín siempre hay, a lo mejor, no accidentes tan importantes como este, pero siempre hay tendinitis, siempre hay problemas musculares y muy a menudo hay que seguir bailando. Entonces, hay que saber cómo gestionar ese dolor y es verdad que muchas veces se baila con dolor. ¿Tenéis fisios y personal especializado que os ayudan a la recuperación? Sí, por supuesto. Es esencial, o sea, en el trabajo del bailarín no solamente ayudar en la recuperación, pero también antes de que pase un accidente, prever, trabajar en lo que falte, en lo que sea necesario en función de la morfología de cada uno, para que haya los menos accidentes posibles. A parte del ensayo, que es permanente, ahora hablaremos de eso también, de la preparación, ¿hace falta trabajar en gimnasio y trabajar en la musculatura de una manera especial? Bueno, eso ya depende también de cada uno, es verdad que ahí se están desarrollando muchas técnicas, ahora todo el mundo trabaja haciendo pilates, el yoga sirve, según el cuerpo de cada bailarín y también la disciplina, digo a disciplina que el estilo que baile cada bailarín, pues las necesidades son diferentes. Por ejemplo, un bailarín, un hombre en ballet clásico, pues levanta a la chica que baila con él, tiene que estar listo muscularmente, también puede haber lesiones de hombro, por ejemplo. Entonces, trabajar en un gimnasio o todo lo demás, que sea estar bien en su propio cuerpo, pues ayuda, ayuda muchísimo. Hablamos de la danza, José Carlos, la danza es arte en movimiento al final, es una expresión artística, es belleza pura, es armonía. Sí, totalmente, hay una frase de un coreógrafo, un coreógrafo contemporáneo, que dice, añade, que la danza es pensar con el cuerpo y me gusta mucho esa interpretación, el hecho de que alguien con el movimiento está transmitiendo emociones y está transmitiendo incluso su pensamiento. Es una muy buena definición, efectivamente. Al final es hacer el movimiento algo bello, algo artístico. Exactamente, que no es solamente movimiento. Es movimiento, es esa armonía, que es llevar además a veces el cuerpo al límite absoluto, hacer cosas que normalmente no se podrían hacer. Digamos que eso de llevar el cuerpo al límite es lo que permite poder transmitir más cosas, poder sorprender también por una rapidez de movimiento, todo por un detalle, digamos que esa parte de entrenamiento físico, que hemos empezado por un accidente, un poco de hablar de las lesiones del bailarín no es lo principal. Lo principal es todo lo que pasa cuando no estás lesionado, pero eso de estar en forma físicamente es lo que nos permite bailar. Hablemos un poco de tus comienzos, tú naciste en Cartagena en el año 69, ¿cómo fue aquella infancia en Cartagena? ¿Cómo la recuerdas, José Carlos? Bueno, yo creo que era un chico o un niño muy normal. Tengo tres hermanos y una hermana, siempre jugando con mis hermanos y tal. Descubrí la danza por casualidad y bueno, yo siempre digo que la danza me descubrió a mí en vez de que yo descubriera la danza. ¿Cómo fue ese encuentro? O sea, no sabía lo que era bailar, nunca había visto un espectáculo de danza y por casualidad acompañé a mi hermana a una fiesta de disfraces en su escuela de ballet, porque era mi hermana la que bailaba, para ayudarle a vestirse. La profesora me dijo, quédate ya que estás y me quedé y eso era una fiesta. Entonces yo pensé que bailar era eso. O sea, y dije, pues yo quiero hacer eso, yo también quiero. Entonces me acuerdo que era antes de las vacaciones de Navidad y después de Navidad vine a una clase de ballet, me pusieron las mallas, la mano en la barra y me dijeron empieza a levantar la pierna delante y tal. Y dije, no, no, yo esto no lo quiero hacer. O sea, yo no quiero, yo quiero bailar, no estar aquí. Y bueno, la profesora fue, yo creo, muy inteligente en eso. Me dice, bueno, pues vas a estar estos meses sin hacer esta clase de ballet, solamente vas a preparar el espectáculo de la escuela. Y dos meses después yo hacía de John Travolta bailando gris. ¿Así empezaste? Así empecé. Me subí a un escenario con todas las chicas alrededor y bailando gris, era en los años finales de los 80. Bueno, no, a mediados de los 80. Y a partir de ahí, cuando me subí a un escenario y vi lo bien que me lo pasé en ese escenario, hablé con mi profesor y le dije, vale, estoy de acuerdo en ponerme en la barra y empezar a hacer ejercicios si es para esto. Y así me convenció. Para que habrá sido de Travolta. Sí, he hecho de Travolta siempre. Gris Lining. Como señalaba, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que empecé de verdad por casualidad y sin saber lo que era ser bailarín profesional y sin saber a lo que me enfrentaba. Porque en ese momento yo empecé a bailar porque me gustaba bailar. ¿Qué edad tenías entonces? Tenía nueve años. Nueve años. ¿Qué te dijeron en casa? ¿Tus padres lo admitieron? Bueno, sí, en un principio pensaban que eso, yo me quería divertir ahí, que eso se pararía en un momento. Además, tengo un soplo al corazón de nacimiento, entonces también había revisiones médicas todos los años y los cardiólogos decían, bueno, mejor que no baile, que no haga eso, lleva muchos esfuerzos y tal. No se atrevieron a decirme que dejara de bailar y mi profesora cada vez veía que yo iba progresando, iba progresando, hasta que en un momento habló con mis padres y le dijo que ya ella me había, digamos, enseñado todo lo que pensaba que me podía enseñar. Y si quería hacer eso profesionalmente o seguir hacia adelante, tenía que irme de su escuela a una escuela con más nivel. Y entonces ahí empezaron, digamos, las cosas serias. Es decir, que empecé, mis padres me acompañaban a hacer cursos de verano, hablar fui con Juan Tena, un profesor en Barcelona. Vine aquí a Madrid y, bueno, la casualidad, hice una clase con los bailarines de la Compañía Nacional de la época. Yo tenía 13 años y era Víctor Ullat el director porque me dijeron que iban a formar una escuela, la escuela de lo que es ahora la Compañía Nacional de Danza, y que viniera para hacer una audición para esa escuela. La verdad es que menos mal que seguí mi camino porque esa escuela, desgraciadamente, nunca se formó. Fui a la escuela de Canes, Rosela Heitower, en Francia, hice otra audición y en cada sitio donde iba le decían a mis padres, el niño vale, el niño tiene que dedicarse a eso. Entonces, pues íbamos a la escuela siguiente. Y ya a la tercera que fue la de Canes, ya le dije a mi padre, le dije, mira, ya creo que ya hemos hecho bastante audiciones en esta. Y, bueno, así fue. Me apoyaron, fue bastante difícil para ellos económicamente y el hecho de dejar que un chico con 14 años en el 84 se fuera a Francia solo. Estuvieron, a ver, digamos que estaban tranquilos porque era en un internado donde no iba a estar perdido ahí en Francia, no hablaba nada de francés, pero fue una aventura, ahí empezó, digamos, la parte de mi carrera profesional, con la aventura más, llegué con 14 años a Francia sin saber hablar francés y para bailar. Fíjate, José Carlos, que casi todas las cosas importantes, las más importantes de la vida suceden sin haberlas pensado. Por casualidad. ¿Por casualidad? ¿Por causalidad? ¿Quién te iba a decir que cuando acompañaste a tu hermana a aquella fiesta o cuando bailabas como John Travolta? Bueno, tengo que decir que mi madre dice que cuando yo tenía cinco años bailaba en el salón de mi casa hasta con la música del telediario. O sea, que ya apuntabas manera. O sea, que por lo visto ya bailaba antes. ¿Te sentiste reconocido de alguna forma en la película Billy Elliot? Sí, de cierta manera, a ver, es un poco ese, no de la misma manera, porque no era la misma situación en mi familia y nada de eso, pero sí que ha sido, a todo el mundo le sorprendió mucho esa película, la gente decía que lloraban y tal, tal, tal. Yo viendo la película dije, bueno, vale, no está mal, pero yo ya lo he vivido de cierta manera. O sea, ahí hay una similitud bastante grande. Bueno, seguir una vocación, al final darte cuenta que ese es tu destino, que te quieres dedicar a eso, que vas a dedicar tu vida y que además eso es un esfuerzo, que vas a pasar sangre, sudor y lágrimas y después vas a recibir, desde luego, aplausos, reconocimiento, pero el camino es duro, sin duda. Sí, pero no fue así. Es decir, yo en la escuela de Cannes, cuando no hablaba francés todavía y estaba allí solo, no iba al colegio o al instituto porque no podía ir al no hablar francés, Rosela Heitower, la directora, me dijo, mira, ya que no puedes hablar, haz más clases de ballet, porque no se habla en clases de ballet. Entonces, en vez de hacer tres clases de ballet al día, yo hacía seis. Entonces, disfrutaba cada vez que me iba a una clase de danza. Entonces, no era tanto sufrimiento. Además, el primer año, bueno, siempre es más difícil eso de integrarme y tal. A partir del segundo año, yo en las vacaciones de verano, ya no quería venir a mi casa en verano. Me quedaba haciendo los cursos de verano de la escuela porque, en realidad, cuando estaba bailando estaba feliz. Entonces, eso es lo que hace que un bailarín haga tantos esfuerzos, porque al final, eso que hablábamos del dolor, lo difícil que es y tal, se disfruta tanto bailando que todo lo demás desaparece. ¿Qué se siente cuando uno está en plenitud en el escenario, el público, las luces, y tú sabes que en ese momento te estás sentiendo todo bien, te estás dominando tu cuerpo, estás en armonía con la música? ¿Cómo es esa sensación? Bueno, yo creo que es un momento mágico. Hay mucha gente que le cuesta mucho el dejar el escenario porque yo creo que vivir esos momentos, además, para bailar, a lo mejor un solo, que son dos minutos, es un mes de trabajo. Entonces, haces todo ese trabajo, más toda la preparación física que va antes y tal, para ese momento tan corto. Y en ese momento tan corto, a ti te da la impresión, cuando estás bailando, que tu cerebro va mucho más rápido y que pasan un montón de cosas y que te da tiempo a pensar mucho más rápido. A veces terminas ese solo que dura un minuto y cuando te pones a pensar en lo que ha pasado, dices, yo en este momento me iba a caer y luego hice esto, ahí tuve un foco que me molestaba y tal, y dices, no me da tiempo a ver todo eso en tan poco tiempo. O sea, se multiplica, hay una especie de adrenalina que hace que ese momento sea único, que al final es una especie de droga lo de llegar al escenario, porque siempre quieres volver. Y lo tienes mecanizado, supongo, interiorizado, no estás pensando, ¿qué tengo que hacer ahora? Te sale de corriente. Si has trabajado bien y está todo claramente, o sea, cuando llegas al escenario ya sabes lo que vas a hacer y en principio te tiene que salir bien. Si vas al escenario sin estar seguro de lo que puedes hacer, lo que tienes que hacer, va a ser difícil. ¿Cuál es el miedo? Por ejemplo, un actor te dice, confiesa, bueno, el miedo es quedarte en blanco. Fíjate, la misma función todas las noches y un día te quedas en blanco. Hay algo que decir, ¿cómo es posible? ¿Hay un miedo del bailarín también a un problema en escena? A ver, el miedo del bailarín no creo que sea quedarse en blanco. Es más el hecho de poder, no depende solo de ti. Si el director de orquesta ese día va dos veces más rápido el tempo, tú tienes que bailar dos veces más rápido. Tienes que adaptarte a lo que pasa. Es el miedo a que pase algo exterior a ti, el rebalarte porque hay agua en el suelo y una caída. O sea, algo que no esté previsto es lo que puede hacer que tú tengas miedo. Pero a mí también siempre me ha gustado bailando, improvisar y jugar con los elementos que había. Entonces, pues eso yo formaba parte, yo empecé con una fiesta al principio. Entonces, cualquier cosa que basara en el escenario, muchas veces se rompe un traje, hay un problema de una cortina que no se abre y tienes que seguir bailando igualmente porque no se va a parar el espectáculo por eso. Entonces, pues eso al contrario, yo creo que eso crea momentos únicos que son más únicos aún que cada vez que vamos a escena. Ahora, hablamos de la improvisación. ¿Qué margen tiene un bailarín para la improvisación? Cuando entiendo que todo debe ser milimétrico y casi exacto. Bueno, ahora que soy coreógrafo a lo mejor tengo una visión diferente. Pues dame las dos. El margen de la improvisación. Es decir, yo creo que en realidad el bailarín cuando está en el escenario es el momento donde puede hacer lo que quiera. Luego, a la salida, ya se verán las caras con el coreógrafo. Pero lo que pasa en el escenario, tú es el momento, o sea, a ti te están dirigiendo un coreógrafo te está diciendo exactamente cómo tienes que hacerlo todo. Pero en el momento que estás en el espectáculo solamente depende de ti. Entonces, el margen de improvisación es enorme. Es enorme y además no solamente es margen de improvisación, es que tienes que reaccionar con respecto a lo que pasa. No bailas solo tampoco, también bailas con otros bailarines. Entonces, cualquier problema o cualquier cosa que otro bailarín, por ejemplo, no haga bien que va a bailar contigo, tienes que improvisar. O sea, en realidad siempre hay un margen de improvisación. Por tanto, ninguna función es igual a otra. Imposible. La magia y la grandeza también. Eso es también lo que hace que se pueda bailar un ballet cien veces y doscientas veces, porque cada noche vuelves a empezar. Es distinto. Es distinto. Imagínate una función a las ocho de la tarde, acude el público a las ocho menos cuarto, ocupa sus localidades. ¿Qué es lo que no vemos el público? Antes de las ocho, ¿qué hace un bailarín como José Carlos? Bueno, a ver, antes de las ocho han pasado muchísimas cosas. Es decir, antes de las ocho empieza una clase que puede ser a las diez de la mañana, una hora y media de calentamiento. Luego puede haber ensayos de ese espectáculo o de otro espectáculo antes. Luego hay la fase de maquillaje, concentración y tal para el espectáculo de la noche. O sea que a la vez el bailarín baila todo el día, no se llega directamente al espectáculo. Esa es otra diferencia a lo mejor con los actores o con los músicos. Un músico, es verdad que trabajan mucho los músicos, pero puede llegar una hora antes del espectáculo y hacer su espectáculo. El bailarín necesita una preparación física, aunque también hay bailarines que no llevan eso muy bien, que llegan al último momento sin hacer el calentamiento necesario y claro, eso luego pasa factura a veces. Luego lo pagas, digamos. Bailas con tu cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es nuestro elemento de trabajo. No tenemos un instrumento, un violín, que si se rompe, aunque sea complicado, se puede cambiar. Nosotros, dos piernas, dos brazos y si hay un problema tienes que aprender a vivir con eso para seguir bailando. Y cuando termina todo, la desconexión es inmediata o sin embargo necesitas tiempo para bajar a tierra otra vez. Bueno, en principio, después del espectáculo habría que seguir estirando, habría que seguir trabajando un poco más para la recuperación, porque en principio hay espectáculo al día siguiente. Entonces, eso sigue así y luego está esa adrenalina que hace que tres horas, cuatro horas después del espectáculo no puedas dormir. Entonces, a lo mejor te vas a dormir a las tres de la mañana. Y la clase es a las diez al día siguiente. O sea, que esa disciplina va así. ¿Sigues bailando en tu mente? Sí, yo bailo en mi mente y bailo todos los días en la Compañía Nacional. Además, tengo a 50 bailarines que bailan a través de mí. Entonces, yo creo que antes bailaba solamente con mi cuerpo y ahora bailo a través del cuerpo de los demás. Lo que me permite bailar mucho más. Pero tú vas, por ejemplo, en coche, en avión y puedes ir pensando, puedes ir, digamos, ensayando en tu mente. Sí, muy a menudo mis ideas de coreografías y tal vienen en los aviones. Viajamos mucho con la Compañía Nacional, a veces hay un vuelo de 12 horas, te ponen música y tal y vas creando una coreografía, la voy anotando y ya voy anotando ideas o entradas o dibujos coreográficos. Se hace estando sentado. También. Es que no se para nunca. Hombre, conduciendo, no, mejor no. Sobre todo si voy a volante. Si bailas no conduzcas, digamos. Eso también. Bueno, vamos a seguir un poco con tu historia. Pilar Molina, me gustaría que nos hablas de lo que significó Pilar Molina en tu vocación y en tu carrera, José Carlos. Pues Pilar Molina fue mi primera profesora de ballet. Fue la que tuvo la honestidad de decirle a mis padres que si quería seguir bailando tenía que irme de su escuela. Y pues de cierta manera la que me enseñó la disciplina necesaria para poder bailar. Entonces, pues siempre es alguien que yo creo que si he sido bailarín es gracias a ella. Si no hubiera podido seguir bailando de John Travolta tres, cuatro años y haberlo dejado después ya por cansancio. Por las discotecas, claro. Pero bueno, es una persona que marca, que marca tu vocación y que además te enseña algo tan importante como la disciplina. Sin disciplina es imposible dedicarse a la alta. Sin disciplina es muy difícil durar. Se puede bailar un poco, pero no se puede hacer una carrera larga. Es necesario tener esa disciplina para poder justamente aprovechar todos esos momentos mágicos que son los momentos en los que estamos en el escenario. Porque sin disciplina no estás bien preparado para el espectáculo. O sea, la parte física es la primera. No somos deportistas, porque es un arte, pero sí que hay una fase paralela a los deportistas que tiene que hacerse primero y para eso hace falta disciplina. No sois deportistas, pero estáis muy cerca de los deportistas. Sí, hay una fase física importante. Hablando de física, un bailarín como Julio Boca, me acuerdo de una entrevista que contaba, hubo un momento en que yo ya no podía más. Me apetecía tomarme un día un helado, una cerveza, me apetecía hacer algo de lo que hace la gente normal. Y es muy duro, es que lo tienes prohibido, es que no puedes hacer determinadas cosas, decía él. No sé si eso también te lleva, porque esa disciplina lleva todo a un régimen alimenticio muy serio, a dormir tus horas, aunque tendrías que acostar tarde, a cuidarte de una manera muy, digamos, muy estricta. Sí, tienes que cuidarte, pero a ver, yo creo que un helado y una cerveza no le hacen daño a ningún bailarín. Sí tiene esa disciplina. Evidentemente hay una cuestión de líneas y hay gente que tiene que tener una dieta equilibrada porque hay una cosa estética cuando estás en un escenario, pero yo creo que no hay que ser tan... O sea, no entramos en un convento cuando entramos en una compañía de danza y que hay que permitirse vivir y tener una vida normal porque eso también enriquece al bailarín a la hora de estar en el escenario. Evidentemente hablamos de disciplina, no es necesario, si vas a estar haciendo esfuerzos físicos a las 10 de la mañana, no puedes estar todos los días de fiesta antes. Pero la fiesta está en el espectáculo. Hay que disfrutarlo así. ¿Tú qué les dices a tus bailarines ahora? Cuando te metes a ellos como gente joven, con ganas evidentemente de pasarlo bien, de salir de marcha, ¿qué les dices? ¿Cómo les convences para que den lo mejor de sí, se cuiden lo que tienen que cuidarse para tener sobre todo una carrera constante y larga, lo más larga posible? Pues voy a contar algo que nos hizo Rosela Heitower, la directora de la Escuela de Canes, cuando hicimos uno de los espectáculos de la escuela, después del espectáculo nos invitó a cenar, a todos, y estuvimos ahí como hasta las 3 de la mañana hablando y riéndonos y tal, no bebíamos alcohol porque éramos menores, pero sí estamos como de fiesta. Y cuando, antes de irnos, a las 3 de la mañana, se levanta la directora de la escuela y dice muy bien, ¿habéis visto lo que es un espectáculo de danza? ¿Habéis visto lo que es la fiesta de después? Ahora vamos a ver quién está en clase mañana por la mañana a las 8 de la mañana. Sí, y claro, dijimos todos, aquí hay que pillar el punto, es decir, puedo hacer esto pero tengo que estar por la mañana temprano, y allí estuvimos a las 8 de la mañana, en clase al día siguiente, para mostrarle a Rosela Heitower que íbamos a bailar y que nos podía seguir invitando, que seguiríamos trabajando. Entonces yo creo que eso tiene que ser así, hay que permitirse ciertas cosas, vivir y tal, pero hay que tener una disciplina de trabajo en paralelo. Yo no creo que hay que estar totalmente obnubilado con el trabajo y con todo y sin tener nada fuera, pero hay que tener, a ver, de todas maneras yo creo que los bailarines tienen esa disciplina naturalmente. Cuando un bailarín llega a ser profesional y ha pasado por un montón de años en una escuela, en un conservatorio y ya sabe lo que es el trabajo del bailarín. Vamos a hablar de modelos, yo me imagino que el niño, ahora seguiremos hablando un poco de tu trayectoria, pero bueno, el niño que fuiste y el adulto que eres ahora, ¿quiénes han sido tus modelos, la gente a la que tú has admirado, donde tú has descubierto algo, un talento especial que te inspira y que te gustaría poder incorporar ahora, en muchos casos también, a tu propia forma de bailar? Bueno, a ver... Porque esto cada uno tiene los suyos, no hay dos bailarines que tengan los mismos. No, por supuesto, yo he tenido un modelo cuando era joven bailarín y tal, era Fernando Bujones, un bailarín cubano, que tenía una manera de bailar muy limpia y que tenía a la vez mucho carácter y esa mezcla de tener, digamos, esa sangre caliente y esas líneas puras me parecía algo muy bonito. Y como que siempre como bailarín, siempre ha sido, no la persona que he querido imitar, pero sí, bueno, un modelo, mi modelo de bailarín. Y que contó mucho en mi carrera al principio. Luego ha habido personas que han mirado mucho y ahí puedo citar a dos coreógrafos, que son Madsek, el que citaba antes, y Pina Baus, porque yo era un bailarín clásico hasta que empecé a trabajar con ellos. En el año 92 bailé el Giselle de Madsek, que era una versión totalmente contemporánea de un ballet clásico. Y ahí, bueno, Madsek me dijo, pero vale, lo hacen muy bien, pero yo no quiero ver a José Carlos el bailarín, quiero ver a José Carlos, la persona, bailando. Bueno, entonces eso ya, vamos a ver, yo no tengo que reproducir lo que me están diciendo como exactamente de la manera que me lo están diciendo, sino que tengo que aportar lo que yo llevo dentro. Y luego Pina Baus, pues lo mismo, pero fue un paso más. Es decir, que ahí ella ya no quería ver al bailarín, solamente quería ver a la persona. Entonces tuve que olvidar todo lo que había aprendido como bailarín clásico para estar disponible para poder bailar esa coreografía. Esto lo tienes muy claro, porque seguramente cuando te estamos escuchando, es decir, ¿qué diferencia hay entre bailarín y la persona a la hora de bailar? Sí, porque a ver, tú como bailarín puedes ejecutar todos los pasos perfectamente, pero se queda como plano. O sea, no ser un autómata, digamos. Exactamente. Darle vida, darle espíritu. Sí, que lo que tú haces sea diferente de otro bailarín que lo pueda hacer igual de bien que tú. Entonces eso es lo que hace que tú seas tú, en escena. ¿Ha sido eso un poco de tus madres? ¿Y en España, si hablamos de bailarines españoles? Si hablamos de bailarines españoles, bueno, Ana Laguna fue la intérprete, es la mujer de Matsek y es alguien que yo admiré de siempre. Y bueno, luego ha habido una generación de bailarines que llegaron casi después que yo. Entonces los he admirado mucho, pero no fueron mis modelos porque yo ya estaba, digamos, desarrollando mi carrera. Evidentemente hay figuras como María de Ávila, gran maestra, que yo no vi bailar, pero que he conocido a sus discípulos, a su hija Lola de Ávila, Mariemma, Antonio el Bailarín, Antonio Gades. Si vamos a otros estilos. España yo creo que ha sido un país que siempre ha habido muchos bailarines excepcionales que a lo mejor no se han tenido en cuenta lo suficiente, que no hemos sabido guardar esa tradición y transmitir lo que cada uno hacía. Aquí queremos ser cada uno como muy personal y cada uno que llega quiere instalar lo suyo sin tener en cuenta lo que se hizo antes. Entonces siempre es complicado eso, conservar la tradición. Si no hay historia de la danza, a ver si hay historia de la danza, pero no compañías que duran 100, 200 o 300 años, como el Ballet de la Ópera de París, es por eso. Hablamos de españoles, hay un género, el baile español, que así se llama. Ha habido otros bailarines que han hecho baile español y otro tipo también de ballet, que han sido más, y otros más. ¿Es difícil pasar de un género a otro? Hombre, eso depende también del perfil del bailarín. Yo cuando empecé en el conservatorio, en la escuela de Pilar Molina, me examinaba en el conservatorio de Murcia y ahí, al inicio de los estudios, se hacía danza clásica y danza española, y a partir de un cuarto año, creo, entonces ya elegías tu vida. Había como una formación mixta al principio. Eso es algo que yo creo que, al igual que la escuela bolera, que es algo que ya se baila cada vez menos, que debería de aprenderse y cualquier bailarín español clásico debería saber bailar escuela bolera y tocar las castañuelas. Simplemente como formación para la coordinación, para todo lo demás. Entonces, yo aprendí escuela bolera en Francia. ¿En Francia? Sí, había un profesor, José Ferrán, en la escuela de Rosela Hightower. Teníamos una vez a la semana danza española y escuela bolera. Entonces, para que veas que en un país diferente, o sea, que no es el país de origen, se sigue transmitiendo eso un poco cuando aquí a veces lo dejamos de lado. Yo creo que un bailarín que puede bailar diferentes estilos, eso enriquece. Sin duda. No solamente estar disponible para un coreógrafo que va a venir a pedirte cosas diferentes, pero como cuando más cuerdas tienes en tu arco, pues mejor es. En la Ópera de París bailamos El Sombrero de Tres Picos, en la versión original de Leonid Massin. Y claro, cuando llegaron allí, pues hicimos los castings, eran todo bailarines que no habían hecho nunca nada de danza española. Y ahora llegué yo y lo que había estudiado en el Conservatorio de Murcia y en la Escuela de Canes me sirvió para eso. O sea, que yo creo que enriquece cada intérprete el tener un abanico muy abierto. Hablamos antes del bailarín cubano en el que tú te fijabas. ¿Por qué Cuba y Rusia, por ejemplo, han sido dos lugares donde ha habido bailarines excepcionales y que han sido módricos? ¿Hay alguna razón? Bueno, yo creo que en Rusia es por esa tradición del ballet que existe. Entonces hay muchos más hombres que quieren bailar también. La Escuela Vaganova es muy antigua y esa tradición se ha ido transmitiendo. Y también los rusos, como los cubanos, tienen esa cosa para los bailarines, para los hombres, que es el virtuosismo, el trabajar, el baile no es amanerado, sino que hay una cosa física de saltar alto, de girar mucho, que tiene esa parte como un poco deportiva, de cierta manera, de llegar a saltar muy alto, que gusta mucho. Entonces yo creo que hay más bailarines que bailan y que quieren formarse en eso. También la gente tiene modelos. Aquí tú le preguntarías, si le preguntabas hace 25 años a un niño que empezaba a bailar qué modelo tenía de bailarín español, no conocía ninguno. Funciona para bailarines flamencos de danza española. Sí que hay modelos porque hay figuras de clásico, muchos menos. Es verdad. Has hecho referencia ya en esta conversación a Rosola Hattower. Tú llegas ahí en el año 84, si no recuerdo mal, a ese centro internacional de danza. Ya es, digamos, un escarón muy superior. Me gustaría que nos contaras cómo llegas y un poco cómo es tu experiencia allí, con esta mujer. Bueno, de cierta manera, llegar a la Escuela de Carnes fue como vivir un sueño. Yo quería bailar y al llegar allí había clases de ballet que empezaban a las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y me dijeron, tú vas todas las que quieras. Entonces fue como empezar a vivir mi sueño. Luego habíamos visto la serie Fama, la película Fama. Yo dije, estoy como en una escuela así. Entonces era ya como, bueno, era otro país también. Fue muy difícil separarme de mi familia, de mis hermanos. Pero estaba a la vez viviendo mi sueño ya. Entonces tengo muy, muy buenos recuerdos de esa escuela. Mucha disciplina. Sí, pero a la vez a mí me dijeron, hace falta disciplina para bailar y yo quería bailar. Me lo pasaba bien bailando. Entonces nunca he sufrido de la disciplina. Era algo como normal. Es, digamos, el momento que tú dijiste, esto ya va en serio. Sí, ahí empecé a saber lo que era. Aquí es un camino sin retorno. Eso es, ahí las cosas empezaban a ser de otra manera. Es decir, ya yo no bailaba para divertirme. Ya empecé a ver vídeos. Ahí descubrí a Fernando Bujones en vídeos que veíamos por las noches entre bailarines. Ahí empecé a ver espectáculos de diferentes compañías. Empecé a saber lo que era la danza contemporánea. Empecé a ver cómo bailaban los americanos, cómo bailaban los franceses, a descubrir a los rusos. Ya me metí en ese mundo. Entonces ya era difícil sacarme de ahí. ¿Una escuela muy exigente? Sí, pero una escuela donde enseñaban a cada uno a bailar con respecto a sus posibilidades. Es decir, no había un modelo del bailarín clásico y hay que hacerlo de esa manera. Ahí te enseñaban a bailar, a respetar tu cuerpo y a llevar tus límites lo más lejos posible, pero respetando tu cuerpo. Y eso ha sido algo que me ayudó mucho en mi carrera más adelante, al llegar a la Ópera de París también, porque en la idea de la Ópera de París es que hay que ser bailarines perfectos, todos como si saliéramos de un libro. La imagen que tenemos del bailarín. Y claro, el físico de cada uno no corresponde forzosamente a esa imagen. Entonces yo en la escuela de Canes aprendí a bailar con respecto a mi cuerpo. Y eso creo que es algo muy importante para un bailarín que está estudiando. ¿Cómo llegas a esa escuela? ¿Cómo te recomiendan? Pues fue por casualidad esto que estábamos viendo. Mis padres, cuando estaba en Cartagena, entendieron que tenía que irme a otro sitio. Y lo que buscaban es un sitio donde hubiera un internado, donde dejarme con 14 años y poder estar tranquilos. No me vine a Madrid porque tenía que estar en un apartamento con otros estudiantes y no me querían dejar ahí libre por si acaso. Te malograbas. Te ibas por el lado travolta. Eso es, y me iba demasiado por el otro lado. Entonces en una revista que había de música y danza en aquella época que se llamaba Monsalvat, había una publicidad en la escuela de Canes, mi padre la vieron, llamaron por teléfono. Y bueno, pues ahí fui a hacer una audición. Me dieron una beca en la escuela porque era además una escuela privada en aquellos momentos y era muy caro. Y bueno, pues tuve que coger un autobús desde Murcia hasta Viñón, 24 horas de autobús y luego dos horas de tren. Entonces eso era cada vez que iba o venía de vacaciones. O sea que tenía tiempo para pensar si quería bailar o no. Ahora vamos fácilmente en avión a todos los sitios súper rápidamente, pero eso era como una odisea, un día entero viajando. Podríamos decir, José Carlos, que Pilar Molina fue la persona que inculcó en ti la vocación, la disciplina y que Rosela Hightower ya es como la consagración, como el espaldarazo. Sí, yo creo que bueno, en la escuela de Rosela Hightower no he hablado de José Ferrán, que era un bailarín español que bailó en Barcelona y luego estuvo con los bailes del Marqués de Cuevas antes de ser profesor en la escuela de Canes y en realidad yo trabajaba bastante con Rosela, pero mi profesor fue José Ferrán. El que digamos que me enseñó de verdad a bailar fue José Ferrán. ¿Tomó mucha paciencia contigo o no hizo falta? No, bueno, era alguien que tenía muchísimo carácter y sabía que yo quería bailar, pero sí que me empujaba para que fuera cada vez más lejos. Yo estaba, bueno, sigo siéndolo, pero era muy delgado cuando tenía 14 años, era muy flaquito y no tenía fuerza para saltar, se ponía delante mía y me decía ¡Salta, salta! Si no te vas a Cartagena a vender camisas con tu padre. Y saltabas. Bueno, yo saltaba de todas maneras, pero aún más así. Era de los camisantes. Bueno, llega el Gran Premio de Lausanne, que es también un hito muy emblemático en tu trayectoria. Sí, bueno, eso fue un cambio. Ahí ya sí que llegué a la vida profesional. No era totalmente profesional, digamos, porque el premio en ese concurso es un año en la Escuela del Mundo que tú elijas para terminar de formarte. Al ganar ese concurso yo quería irme a la Escuela del American Ballet, pero hubo otra persona que al final fue determinante en mi carrera, Violette Verdi, que era bailarina estrella de la Ópera de París y luego del New York City Ballet, que me aconsejó que me fuera a la Ópera de París porque ella pensaba que de la manera que yo bailaba correspondía más, digamos, al perfil de bailarín que formaban en esa escuela. Entonces, yo que quería irme a Estados Unidos, pues escuché y acepté irme ese año a la Escuela de la Ópera pensando en que iba a estar un año en la escuela y que después de ese año me iría a Estados Unidos a bailar. Entonces, fue como una transición profesional que no me esperaba, después de ese año en la Escuela de la Ópera de París hice una audición para entrar al ballet de la Ópera de París que dirigía Rudolf Nureyev y me ofrecieron un contrato. Y ahí en ese momento yo pensé, bueno, esto ya sí que es serio. Yo que vengo de Cartagena, he pasado por Cannes y ahora estoy en las fuerzas de la Ópera de París y tengo que decidir si quiero entrar aquí o no. Entonces dije, bueno, irme a Estados Unidos ahora que me ofrecen esto, voy a entrar aquí a ver lo que se cuece ahí dentro y si no me gusta, pues siempre me puedo ir. Y así empezó mi carrera profesional en la Ópera de París. Bueno, ya era un premio de Lausanne que te abre esa puerta, digamos, que vamos, debió ser, con la alegría de tu vida, ganar ese premio en cualquier caso. Sí, bueno, fue algo muy emocionante y es algo que preparé en la Escuela de Cannes con José Ferrán de una manera también un poco, decimos que hace falta mucha disciplina para preparar el concurso de Lausanne. Como en la Escuela de Cannes había clases de 8 de la mañana a 8 de la noche, yo tenía que trabajar en algún momento y los estudios estaban libres solamente antes de las 8 de la mañana. Entonces me levantaba a las 6, hacía una pequeña barra de calentamiento y de 7 a 8 iba con José Ferrán a estudiar a trabajar. A las 8 terminaba mi ensayo de mis variaciones, los solos que bailaban en el concurso y ahí empezaba mi jornada, iba al instituto con todos los demás. O sea que el premio de Lausanne, ganarlo, fue importante, pero lo que fue importante también fue toda la preparación y todo lo que tuve que hacer para, o sea, todo lo que aprendí con la preparación de ese concurso. Hay una cosa muy difícil en escena que es quedarse en equilibrio en lo que decimos media punta, justo en un pie y quedarse en equilibrio que separe el movimiento. O sea, eso es algo que con el estrés, el hecho de estar en escena, la gente no se atreve a hacerlo. Yo aprendí a hacer eso porque en aquellos tiempos era con una cinta de cassette para que empezara la música. Entonces mi profesor le daba y no empezaba la música, no empezaba la música. Entonces yo llegaba, me ponía en equilibrio y tenía que estar esperando a que empezara esa música. Entonces de hacerlo un día, otro y otro, al final se volvió muy fácil estar en equilibrio esperando. O sea, eso es algo que empezó por esa, digamos, no porque fuera a las 7 de la mañana, pero por hacerlo cada mañana, cada mañana y cada mañana. Al final es algo que se vuelve natural debido a ese trabajo hecho casi sin darme cuenta. La cinta de cassette tenía siempre una cinta neutra antes, ¿no? Eso es, antes de que empiece. Entonces a veces tardaba más, a veces tardaba menos. Pues mira. Las cintas de cassette no sabían que me han enseñado a hacer equilibrio. Ahora ya la gente... Ahora, por eso, a lo mejor, tenemos que volver a ensayar con la cinta de cassette. Porque ahora los bailarines hacen la pose y dicen, no ha empezado la música, no ha empezado la música. Claro, y es instantáneo. Hay que volver al cassette. Es que ya no se acuerda nadie de lo que era el cassette, ¿no? Básicamente. Bueno, cuando te ves allí, me imagino, claro, dices, vengo de Cartagena, he pasado por esto y estoy en la ópera de París. O sea, habrá que pañizcarse para saber que estás allí, ¿no? Nada menos que es uno de los más prestigiosos del mundo en el ballet. Eso fue un momento... O sea, ahí me di cuenta, de cierta manera, que entraba dentro de lo que es la historia de la danza. Claro. Es decir, ahí ha habido un pasado en esa compañía, con bailarines, muchos directores, bailarines españoles, había estado Rosetta Mauri en 1700 y tal. Y yo ahí dije, bueno, entras en esta compañía como ya esto ya es muy serio. Y bueno, ya no el hecho de estar en el edificio y formar parte de la compañía. Es decir, que yo había estudiado historia de la danza en España, había estudiado historia de la danza en la escuela de Canes y ahí empezaba a bailar los valés que yo había estudiado. Hubo un programa homenaje a Marqués de Cuevas, donde bailamos Petrusca, donde bailamos, bueno, incluso El sombrero de tres picos más adelante, La consagración de la primavera. Y yo ahí decía, voy a bailar La consagración de la primavera de Nijinsky. Pero eso es algo que yo he visto imágenes y que he estudiado. Entonces ya la cosa... O sea, ya vi que estaba, de cierta manera, realizando mi sueño y como mucho más de lo que yo me había imaginado, porque yo bailaba gris. No bailaba ballet de Nijinsky en un principio. ¿Tenía relación con el director de... ¿Tenía? ¿La relación con el director de... Bueno, Nureyev estuvo allí mis dos primeros años, en el ballet de la ópera hay 154 bailarines y yo era el número 154 prácticamente al principio. Entonces, él trabajaba con los solistas y los principales y yo aprendí viéndolo trabajar con los demás. No había, no hablaba mucho y era como un poco un tirano, de cierta manera, podemos decirlo así. Ha habido termos con T que volaban en el estudio todavía si un bailarín no hacía el movimiento como lo tenía que hacer. Eso hoy en día no lo podríamos hacer, pero bueno, si me pongo a tirarle cosas a los bailarines... No, no, no hago ese tipo de cosas. Pero sí que es verdad que en aquel momento se era así y no tuve la suerte de poder trabajar con él directamente. Pero aprendí mucho mirando y es algo que también es muy útil cuando tú aprendes mirando cómo trabajan los demás. Una corrección que se le hace a otro bailarín tú la puedes aplicar seguramente. Estás viendo a Nureyev, nada menos. Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de lo más, de lo más. Luego ya cuando yo empecé a bailar un poco más él ya se fue de la compañía entonces ya no estaba. ¿Cómo era el ambiente allí? ¿Un ambiente de rivalidad? Es 154 pero luego había rivalidad. Bueno, había rivalidad pero rivalidad sana. Es decir, allí está todo estructurado. No es una compañía de danza, en realidad es una institución. Cada año hay como un examen anual donde cada bailarín hace una serie de solos y según las plazas disponibles se puede ascender de categoría. Hay como seis categorías antes de llegar a ser bailarín principal. Entonces tienes todos esos exámenes. Entonces, en realidad es competencia sana porque además es evidente que el que mejor baila es el que asciende. Cada año se va bailando mucho. Al igual que hay muchos bailarines, la Ópera de París es una compañía que tiene no un teatro sino que tiene dos. Bailan en dos teatros a la vez. La Ópera Garnier y la Ópera Bastilla. Entonces hay un número increíble de espectáculos. Cuando bailan un lago de los cisnes no se baila dos días, se baila 20 días. Entonces, claro, aunque haya muchos bailarines todos terminan bailando. Entonces el hecho de que tú quieres bailar bien y mejor que el que está al lado pero por bailar bien, tú sabes que tú vas a bailar tu día y al día siguiente vas a bailar otro. O sea, no hay competencia, no había y no sigue habiendo competencia mala. ¿Qué vida hacíais allí? ¿Estabais trabajando, estudiando, ensayando? ¿Salíais? ¿Veis espectáculos? Sí, bueno, ver espectáculos algunos porque estábamos siempre en el escenario. El hecho de tener dos teatros siempre se está preparando una producción cuando se está bailando la siguiente. Es decir, si allí los espectáculos empiezan a las 7 y media, tienes tu clase por la mañana a las 10 de la mañana y de 1 a 4 estás preparando el espectáculo siguiente. Y luego te vas a prepararte, te maquillas y puedes estar bailando el lago de los cisnes por la noche y trabajando con matchex por la tarde. Entonces también tienes esa dificultad para el cuerpo, esa gimnasia que tienes que hacer porque cambias totalmente de estilo, reubicarte antes del espectáculo por la noche. Y bueno, eso es toda la temporada. Es verdad que no es una compañía que gira mucho, es una compañía que baila mucho en París y una o dos veces al año hay giras importantes, giras grandes. Entonces, en realidad, tu vida, tu planning, está gestionado por el planning de la Ópera de París. Yo siempre pensaba y decía, bueno, veía a mis hermanos, mis amigos, vamos de vacaciones aquí, vamos allá. Y yo decía, bueno, yo me tomaré vacaciones cuando me retire. A los 40 años ya ahí me tomaré un tiempo para descansar y tal porque un bailarín siempre tiene que seguir paras 15 días en verano y luego ya tienes que empezar a entrenarte un poco porque llegas a la compañía a lo mejor el 1 de septiembre y el día 15 empiezan los espectáculos. Entonces, tienes que estar en forma. O sea, que todos esos años fueron años de trabajo intenso y de estar bailando mucho, teniendo muchísimas experiencias con diferentes coreógrafos, estar bailando cosas contemporáneas, cosas clásicas, cosas que me gustaban mucho, cosas que me gustaban menos, trabajando con coreógrafos que yo no apreciaba forzosamente lo que ellos hacían, pero pensando en lo que eso me podía aportar. O sea, pero todo como viviendo a la vez en escena como al día, cada día. Entonces, un bailarín que baila es un bailarín feliz. ¿Girabais? Sí, sí hubo giras muy grandes, estábamos en Japón cada año, cada dos años, íbamos mucho a Estados Unidos, por Francia había giras más pequeñas, pero verdad que no es una compañía, por ejemplo, hay una diferencia esencial con la Compañía Nacional de Danza, nosotros somos una compañía itinerante, estamos casi siempre de gira. Entonces, es una vida totalmente diferente de la que tenía antes. De hecho, habéis estado en Corea hace nada, ¿no? Sí, hace 15 días vino la Compañía de Corea. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, yo no estuve por mi lesión con la compañía en esta ocasión, pero funcionó muy bien con el espectáculo Carmen de Johan Inger, es un espectáculo que estamos girando desde el año 2015 y la verdad que han sido salas llenas y ya quieren que volvamos dentro de dos años con una nueva producción. Entonces, cuando vas de gira a un sitio y que aún estás ahí y ven el espectáculo y te piden que ya empecemos a hablar para organizar la próxima gira, pues que les ha gustado y que funciona bien y que tenemos éxito. El ballet es un lenguaje universal, pero ¿hay países que son más receptivos que otros? ¿Hay públicos más agradecidos, más exigentes, que lo entienden mejor? ¿Cómo lo puse vosotros? ahí cada público es diferente. Hay gente, hay países, por ejemplo, si vas a Rusia están viendo ballet todos los días. Entonces, es un público muy entendido que si vas con el ballet Don Quijote ha visto a lo mejor diez versiones diferentes y que va a comparar la tuya con otra. Hay otros sitios donde vas y que el público con el que te encuentras es un público que no ha visto mucha danza. Entonces, descubren eso con ojos como si fueran puros, con los ojos de un niño. Hay públicos muy cálidos que aplauden mucho, hay otros muy reservados. Eso de que cada espectáculo es diferente en cada sitio donde bailas también es diferente. Con el mismo espectáculo. Con el mismo espectáculo. Cuando vas, vamos con la compañía a Japón y tenemos ahí a una serie de fans que si bailamos cuatro días compran entradas para los cuatro días para ver el mismo espectáculo cuatro días y que esperan en la puerta a los bailarines para firmar un autógrafo y para tal como si fuéramos cantantes de rock. Eso pasa en Japón. ¿Por qué? Porque están viendo danza de siempre. Tú aunas la faceta de bailarín con la de coreógrafo. Entonces, vamos a enterarnos en cómo se monta una coreografía, cómo se idea, cómo se estructura porque mucha gente piensa, claro, un músico cuando está componiendo tiene una partitura y va tomando sus notas, pero un coreógrafo ¿cómo lo hace? Bueno, yo creo que cada coreógrafo tiene su propio su propia motivación, su propio sistema. Yo empecé a coreografiar porque en la ópera de París trabajaba con muchos coreógrafos diferentes y eso, a veces, me daban ciertas indicaciones y yo pensaba que la manera de ejecutar ese movimiento o de contar esa historia era mejor hacerlo de una manera diferente, pero como intérprete, pues yo tenía que hacer lo que quería el coreógrafo y transmitirlo a su manera. Entonces pensé de qué manera voy a poder contar las cosas como quiero yo haciendo yo una coreografía. Si yo me transformo en coreógrafo, pues podré hacerlo y los bailarines lo harán como yo quiera, digamos, con mi dirección de escena. Y a partir de ahí empecé a pensar en la que fue mi primera coreografía y la motivación principal fue la música. Partiendo de una música existente, al escuchar esa música me inspiró y me ha pasado otras muchas veces, yo cuando me pongo a escuchar una música tienen que venirme imágenes en la mente que no tienen por qué ser pasos de danza. Pueden ser emociones o pueden ser un diseño coreográfico y a partir de la música pues empiezo a componer esa idea coreográfica. Eso ha sido así prácticamente para todas las coreografías que he hecho, menos alguna donde he tenido un guión, hice una coreografía para el ballet de la ópera de París que se llama Les enfants du paradis que está basada en una película entonces ahí tuve que ver la película y la película fue como una transposición de la película quitarle los textos y hacer que se transmitiera a través de la danza. Entonces, luego hay coreógrafos que empiezan a trabajar con el movimiento totalmente sin música entonces la motivación es su propio cuerpo se pone a trabajar delante del espejo o sin espejo y un movimiento y otro movimiento y otro movimiento los van enlazando y a partir de ahí pues se crea esa idea para la coreografía. Yo creo que no hay en el momento de empezar a pensar en una coreografía o de crear no hay un proceso cada uno tiene su propia no sé como su propia inspiración eso de llegar un pintor tiene su pincel y empieza a pintar un bailarín entra en el estudio y empieza a pensar en pasos de danza. No hay un proceso establecido. sí que hay un proceso más establecido para transmitir una coreografía existente ¿cómo? Bueno en un principio se hacía de manera oral se hacía del maestro o el coreógrafo se la enseñaba el bailarín en la generación siguiente el bailarín que lo había bailado se la enseñaba el bailarín siguiente así se transmitieron los ballets clásicos de repertorio así es como se ha transmitido absolutamente artesanal totalmente artesanal ¿qué era el coreólogo? El coreólogo esa figura eso ya es alguien que ha estudiado un sistema de notación hay dos sistemas diferentes el veneche y la van uno es como en una partitura musical y se van haciendo toda una serie de signos lo que pasa que claro hay primero que aprender a escribir porque no son frases entonces hay una formación de 3-4 años para poder escribir la danza entonces además hay que ser muy buen coreólogo porque el coreógrafo va rápido y tienes que estar viendo el ballet y escribiendo a la vez entonces sirve como para archivar un ballet y que si se remonta en unos años después hace falta otro coreólogo que vaya traduciendo lo que está escrito pero lo que utilizamos más es el soporte visual el vídeo es decir se graba una representación o un ensayo y con ese ensayo se vuelve a poner esa imagen y así se transmite va mucho más rápido y es más eficaz tiene el problema de que un vídeo se queda así y si ha habido un error también se graba entonces para que no haya errores había que cotejar varios vídeos de diferentes días y ver dónde están las diferencias como hacer un trabajo preparar el trabajo antes de transmitir esa coreografía es todo un proceso complicado es todo un proceso complicado es verdad que la transmisión de los palés clásicos hay gente que dice esta es la versión original no es esta pero no estábamos ninguno entonces en realidad yo pienso que lo que lo que es importante de esos palés es transmitir la esencia y no exactamente que la pierna estaba aquí o la pierna estaba más atrás de todas maneras ya no se baila como se bailaban antes los trajes no son iguales es decir una bailarina cuando se creó el lago de los cines o Raimonda llevaba un tutu hasta la rodilla y no podía levantar la pierna más de 90 grados ahora una bailarina levanta la pierna hasta aquí arriba entonces físicamente es totalmente diferente y es imposible reconstruir exactamente una coreografía original porque creo que se hace a través de fotografías las clásicas de crónicas incluso de crónicas periodísticas y claro entre un movimiento y otro hay algo en medio que no está plasmado esa es la experiencia que yo tuve con la consagración de la primavera de Nijinsky Millicent Hudson que fue la que montó la coreografía estuvo buscando todos los documentos que había para poder montarlo y estuvo hablando con los últimos intérpretes que quedaban vivos que habían bailado la consagración de la primavera de Nijinsky pero eso digamos que fue primera generación cuando llegamos que han pasado cinco generaciones un lago de los cines ya no queda nadie entonces es verdad que los rusos han tenido esa tradición de transmitir las cosas y que ellos siguen montando algunas versiones hay una bella durmiente el lago de los cines creo que también que donde ellos montan la versión original o lo que ellos digamos que se acerca lo más posible a la versión original Alexei Ransmansky es un coreógrafo clásico que está haciendo como mucha búsqueda también tienen un montón de documentos en Rusia que lo han conservado todo los escritos de Marius Petipa las memorias que escribió Marius Petipa críticas de la época y entonces a partir de ahí pues sí que se puede intentar reconstruir pero bueno yo creo que eso tiene un valor muy importante por supuesto pero creo que lo más importante es eso que decía de transmitir la esencia y creo que la danza es un arte vivo que tiene que evolucionar entonces no hay que llegar a esos excesos de técnica que deforman el propósito del coreógrafo pero sí que hay que evolucionar con nuestro tiempo y si las posibilidades de los bailarines son otras pues yo creo que se deben de seguir representando esas obras pero utilizando las posibilidades de nuestros bailarines de hoy adaptándolas bueno estamos haciendo un recorrido por tu carrera José Carlos y llegamos al año 92 ganas la medalla de oro en el concurso internacional de Barna que es también otro digamos otro galardón importantísimo y sigues jalonando tu carrera con triunfos con premios que vas ganando y con medallas sí ese fue un momento fue un momento importante porque esto que hablábamos del ballet de la ópera de París que hay tantas etapas y que hay que ir poco a poco escalando el hecho de ganar el concurso de Barna me ayudó mucho con respecto a la ópera de París el director en ese momento era Patrick Dupont que él mismo ganó el concurso de Barna unos años antes entonces el hecho que yo ganara ese concurso más que el hecho de ganar la medalla de oro y tal a mí es que como eso de tener una medalla nunca mi premio era estar en escena cada día pero el hecho de ganar ese concurso me permitió bailar mucho más en la ópera entonces ese fue el premio de verdad que me ayudó a bailar más y a progresar en esa jerarquía del ballet es que llegaste a lo más alto a bailarín estrella del ballet de la ópera de París eso fue en el 97 desde que gané el premio el premio de Barna del 92 a 97 estuve como yo digo haciendo las funciones de bailarín estrella sin tener el título pero que era lo más importante para mí porque luego en el momento que me nombraron bailarín estrella todo el mundo dice y ese momento cómo lo viviste y qué represento para ti y en realidad bueno era un reconocimiento por supuesto de mi trabajo pero yo el reconocimiento lo tenía cada día cuando bailaba entonces fue como una continuidad eso me permitía tener digamos la garantía que siempre iba a estar bailando cada vez más los premios son para eso acicates me imagino tienes el premio nacional de danza en el año 99 entre otros muchos también que es un premio en España bueno hay que ser profeta en tu tierra ese fue importante para mí claro porque yo había o sea toda mi carrera había sido en Francia hasta ese momento había bailado muy poco en España y el hecho de que se reconociera ese itinerario o sea todo lo que había hecho hasta ahora fue muy importante porque pensé en aquel momento dije bueno de cierta manera la gente del mundo de la danza y de la cultura saben que existo y aunque no haya danza en nuestro país saben que alguien está ahí intentando bailar y eso yo creo que ha contado mucho en el hecho de decidir volver al final de mi carrera para dirigir la compañía nacional año 2011 es cuando tú asumes esa dirección no te costó mucho asumir esa responsabilidad es un contacto con la administración es una parte de creación y de dirección pero también digamos es un cargo no digo político pero sí que tiene ya digamos un componente de relación con el mundo de la esfera administrativa ¿cómo lo has llevado todo eso? Bueno llegó en el momento adecuado yo estaba terminando de bailar en el ballet de la ópera de París en un principio bueno se fue Nacho Duato sabía que se estaba viendo qué es lo que iba a pasar con la compañía nacional Félix Palomero que era el director del INAEM en ese momento habló conmigo para preguntarme si yo pensaba que era posible en una compañía de danza hacer a la vez danza clásica y danza contemporánea yo le dije que dos días antes he estado bailando un ballet de Matsek y el Lago de los Cines un mes anterior entonces si lo podían hacer allí lo podríamos hacer aquí igualmente era una cuestión de medios y evidentemente de mucho trabajo entonces bueno la cosa se quedó ahí luego salió el concurso público donde había que presentar un proyecto para la dirección de la compañía y yo ahí pensé bueno ¿de qué manera puedo ayudar yo a lo que está pasando en España con respecto a esto de la danza clásica a la danza contemporánea? entonces me puse como a pensar en un proyecto para la compañía ¿qué haría yo si fuera director de la compañía? pero ahí no había pensado en que yo quería ser director de la compañía entonces me puse y dije le voy a hacer un pequeño informe y se lo mandaré para que pues para si le puede servir de ayuda en el diseño de la compañía empecé a escribir y empecé a tener ideas y yo me gustaría hacerlo así y necesitaríamos esto y vi que poco a poco seguía, seguía, seguía y me metí en 40 páginas y entonces ya se volvió algo más importante y bueno hubo un segundo contacto con el INAEM donde me preguntaron que si conocían a Laguna si conocía a Tamara Rojo si conocía a otras personalidades que podían ayudar en esta misma en este proceso para buscar un director para la compañía nacional y cuando les di mi informe me dijeron pero vamos a ver este informe que has hecho eso es un proyecto o es y dije mira eso es como para que ayude a la persona que que será el director de la compañía entonces ahí es cuando me dijeron pero tú no te querrías presentar con este no quieres presentarnos tu proyecto como director y ahí es como surgió la cosa de pensarlo como muy rápidamente de decir vamos a ver yo estoy bailando en la ópera esto se va a terminar tengo previsto desde hace muchos años cuando termine de bailar tomarme un tiempo tranquilo vacaciones y tal bueno vamos vamos a ver que pasa entonces me eligieron como director me nombraron en diciembre terminé en París el 15 de julio y el 17 de julio estaba en la compañía nacional empezando a organizar las audiciones y el trabajo de la compañía o sea que al final digamos que gracias a esa no propuesta gracias a esa invitación a que participara de mi experiencia pues descubrí que a lo mejor era el momento de aportar todo lo que había aprendido fuera y de traerlo a España y de poder permitir que algunos bailarines no tuvieran obligatoriamente que irse de nuestro país para poder desarrollar su trabajo de bailarín bueno pues llegamos a este punto vamos a introducir algunos elementos algunas preguntas externas y vamos a dar la palabra a Julio Bravo que te va a preguntar desde la parte puedes seguirlo aquí hola José Carlos te quería hacer dos preguntas las dos son referentes a tu profesión claro una es más general y la otra es más particular pero no te asustes porque no vamos a hablar de ti la primera es en la danza todavía la figura del maestro tiene una importancia fundamental ¿por qué crees y cuál es la verdadera labor del maestro en la carrera de un bailarín y segundo tú eres una persona muy alta y eso que para unas cosas puede ser una ventaja quizás en la danza pueda ser una desventaja ¿cómo has llevado tú el asunto de tu altura para adaptarte a las características del ballet clásico? gracias bueno pues yo creo que la figura del maestro el maestro de cierta manera cuando está con un bailarín que está empezando y tal debe de ser como fue Pilar Molina conmigo debe de inculcar esa vocación y esa disciplina al bailarín la figura del maestro luego es importante también porque un bailarín nunca termina de aprender es decir un bailarín hace su clase cada día y cada día tiene que estar a la escucha para seguir aprendiendo para seguir evolucionando evidentemente evoluciona con los coreógrafos pero esa hemos hablado mucho de disciplina eso lo da el maestro incluso cuando uno es bailarín profesional tiene que tener la humildad de saber escuchar al maestro entonces yo creo que el maestro lleva todo ese acompañamiento a lo largo de la carrera del bailarín tiene que a la vez escuchar cuando un bailarín tiene momentos donde a lo mejor está inseguro y acompañarlo tiene que estar entre cajas mirando cómo baila ese bailarín para aconsejarle en cualquier duda que pueda tener es como un poco su sombra la sombra del bailarín que tiene que estar siempre ahí entonces las relaciones con los maestros cuando un bailarín tiene a alguien donde hay una muy buena relación ese bailarín baila mejor porque evoluciona mucho más te preguntaba también por tu altura tu estatura bueno eso lo he gestionado cuando tenía 14 años ya medía un metro 84 entonces siempre me preguntan y cómo no es difícil bailar siendo tan alto no lo sé porque yo nunca he sido pequeño entonces yo cuando aprendí a bailar ya era alto entonces siempre he tenido que abordar la técnica de esa manera es decir ha sido a la vez difícil a lo mejor a nivel de coordinación y todo eso pues seguramente sí pero no tengo punto de comparación ha sido también una ventaja de cierta manera sí cuando yo entré dentro de los 154 de la ópera de París era el más alto de todos entonces en un cuerpo de baile se me veía el alto claro a ver desventaja para algunas cosas no me querían poner porque era demasiado alto entonces a veces no bailaba ha tenido yo creo que como todo su lado bueno y su lado malo su yin y su yang digamos bueno vamos a ver algunos fragmentos de la trayectoria en el escenario de José Carlos Martínez las noticias de la trayectoria ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, podríamos estar así muchísimo tiempo, pero son algunos fragmentos, muy variados además, ¿no? Sí, había cosas, el primero es apartamento de Matczek, una pieza contemporánea, donde, bueno, es una creación que hizo Matczek con nosotros en el ballet de la Ópera de París, y, bueno, ahí también esa cosa que pasó en Giselle del hecho de que quería ver a la persona bailar y no al bailarín, pues estuvo muy presente en esa creación. La segunda cosa que hemos visto es el ballet Paquita, un ballet clásico de repertorio académico que montó Pierre Lacoste en el ballet de la Ópera de París, totalmente diferente de lo anterior. Eso ha sido para mí súper interesante en mi carrera, el poder bailar cosas muy diferentes, que es verdad que ahora ya me parece que es una evidencia en el mundo de la danza, pero en aquellos momentos una compañía clásica bailaba ballet clásico y el ballet contemporáneo iba llegando. Entonces, estábamos todos con muchas ganas de bailar cosas contemporáneas. Ahora, por ejemplo, la Compañía Nacional de Danza, eso va cambiando cada día, bailan una cosa diferente y el bailarín está acostumbrado a ese intercambio. El tercer trozo que hemos visto se llama El olor de la ausencia. Es una de mis coreografías que hice sobre el tema de la guerra civil española. Y el último es Les enfants du paradis, esa coreografía que hablaba antes, que fue muy formador, increíble para mí, porque tenía 70 bailarines en el escenario. Y ahí tuve que ocuparme de la concepción de decorado, toda la escenografía, no que la hiciera yo, pero trabajar con el decorador. Hubo un compositor que compuso dos horas de música y estuve trabajando con él como un año, como se hacía antiguamente, para decirle, necesito un dúo romántico, luego que sea muy triste. Y estuvimos ahí componiendo esa música antes de que yo empezara a hacer la coreografía. Bueno, decía que esa experiencia de Les enfants du paradis me ayudó mucho y me ha ayudado mucho ahora a mi faceta de director de la compañía, porque ahí tuve que dirigir a 70 bailarines, 12 técnicos que movían los decorados en el sitio, en el escenario y poner en marcha toda esa producción. Entonces, porque es verdad que un bailarín, cuando deja de bailar, no está listo para dirigir una compañía porque no tiene la formación para eso. Hay toda una parte administrativa y una parte de gestión que yo he aprendido sobre la marcha. Entonces, esa coreografía, aparte de ser un ballet de dos horas y cuarto, y es el primer ballet de noche entera, como decimos, que coreografié, ha sido algo que me ha ayudado mucho en mi faceta de director de la compañía nacional de ganza después. Bueno, pues vamos a ver justamente el centro nacional de ganza en este siguiente vídeo. Gracias. 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 La Compañía Nacional de Danza. Es una belleza ver estas coreografías. Bueno, creo que es la suma del trabajo de todos. Mi dirección, pero el trabajo de todos los bailarines de la compañía y de todos los equipos de la compañía. La coordinación, todo parece tan fácil, ¿no? Bueno, hay muchos meses de ensayo detrás y mucho trabajo antes de llegar a eso. La idea es que cuando se ve un espectáculo todo parezca fácil. Entonces, si parece fácil es que lo están haciendo bien. Parece fácil, pero se ve que es muy difícil, que es muy difícil y que hay muchísima preparación detrás, pero sobre todo se transmite la belleza, se transmite el arte y eso es muy de agradecer. Por eso el público aplaude, disfruta y os reconoce tanto. Bueno, y vamos a terminar esta sesión con una galería de fotos, las coreografías de tu carrera, que queremos que nos comentes. Vamos a ir viéndolas aquí y que nos digas, pues... Bueno, pues es el rol de Basilio en el ballet Don Quijote, una de las primeras coreografías de Nureyev que bailé y uno de mis ballets preferidos. Es Pina Baus, de la que hablaba antes también, el ballet Orfeo Yuridis. Pina Baus, nada menos, ¿eh? Nada menos, sí. El haber tenido la suerte de trabajar con una persona así, yo creo que me marcó como persona, de verdad. Es el Lago de los Cines, también de Nureyev. Es, yo creo, el ballet clásico que he bailado más a lo largo de mi carrera. Y yo que, como improviso, eso que hablamos de improvisar, improviso mucho y no me acuerdo de las coreografías. El Lago de los Cines es una coreografía que me sé todos los pasos de principio a final. Todos ellos. De tanto que lo he bailado. ¿Cómo se llama este paso? Eso es un renversé en attitude. Ha quedado claro, ¿no? Está claro para todo. Si alguien no lo entiende, por favor, que levante la mano y se lo explicamos al final. Vamos a decir que sí porque sigue la mejor. Eso es Les enfants du paradis, el carnaval que hay al final, que es como una fiesta. Y, bueno, pues una escena donde hablamos de la improvisación. Al final lo que hemos dicho es verdad. En esas seis semanas que tuve para montar esa coreografía, en el estreno, esa foto desde el estreno, no nos dio casi tiempo a terminar la coreografía. Entonces, al final había un carnaval y, bueno, menos mal que yo conocía muy bien a los bailarines, confié en ellos y les dije, bueno, es un carnaval. Hacerlo. Pero no estaba ensayado. No estaba ensayado. Tuvimos que hacerlo así. Luego se trabajó con el tiempo, pero se ven las caras de felicidad de unos y otros de lo bien que se lo pasaron porque estaban libres de improvisar ese momento. Hombre, también ayuda, ¿eh? Estaban cayendo de arriba a todo eso, van todos disfajados. Sí, sí, sí. Y son muy buenos, además, los profesionales. Bueno, eso es cuando la reina Sofía vino a ver un ensayo en la compañía, vino a ver un espectáculo y quiso ver el trabajo que hacíamos, quiso ver cómo era desde cerca y cómo se trabajaba en la compañía. Una gran aficionada a la danza. Sí, sí, ha venido varias veces y sigue viniendo. Ah, bueno. Eso es con Macek en el momento cuando estrenamos Casi Casa, que es también el extracto que hemos visto antes que se llamaba Apartamento. Sí. Forma parte también del ballet Casi Casa que estrenamos y es verdad que es alguien que ha sido esencial para mí en mi carrera de bailarín. Bueno, eso es una foto que hicimos con respecto a la compañía nacional. Estaba Víctor Ullate, que fue el primer director, y conmigo que soy el director que está ahora. Y las bailarinas que llevan vestuario de la compañía nacional de las diferentes épocas de la compañía. Hicimos eso en el momento del 35 aniversario. ¿Qué tal con Víctor Ullate? Una gran persona, un gran profesional. Sí, sí, por supuesto. Es un gran maestro. Y eso es un evento que hicimos el año pasado o el año anterior con respecto al hecho de que todo el mundo tiene que bailar. Y el hecho de ayudar a la gente con discapacidad física o mental a que bailen con nosotros. Estuvimos más de 150 personas bailando, gente con discapacidad y gente sin discapacidad, y nos lo pasamos bien, muy bien. Los bailarines de la compañía aprendieron mucho de ellos y fue un momento... Yo creo que ha sido el momento más emocionante de mi periodo como director de la compañía nacional. Bueno, pues tenemos una tradición, ya después de siete años, una tradición con todos los invitados. Y es que les querimos que, a modo de conclusión, nos dejen tres propuestas que, a su juicio, sirvan para mejorar esta sociedad. Siempre decimos que no es muy complicado abrir a cuenta de cómo estamos. Cualquier cosita que pongamos, ya valdría. Pero nos interesa mucho, José Carlos, escuchar las tuyas. ¿Qué propuestas crees que nos ayudarían a ser mejores? Bueno, yo creo que lo primero debería de ser que aprendiéramos todos a escuchar. Porque, bueno, oír, no, escuchar al otro. Tomar el tiempo de ver, conocer a esa persona, escuchándola y ver cómo podemos, de cierta manera, evolucionar todos juntos. Creo que sería importante porque no lo hacemos. Otra cosa que creo que tendríamos que guardarnos en el bolsillo y cerrar el bolsillo luego es el ego de cada uno. Creo que lo de poner el ego delante y que sea lo más importante para cada uno hace que no podamos evolucionar, funcionar como colectivo. Va un poco en esto de saber escuchar, dejarse el ego en el bolsillo, la segunda. Y la tercera, bueno, para mí es una evidencia, creo que deberíamos todos de bailar mucho más. Porque bailar da alegría, da ganas de vivir, te acerca al otro, hay un intercambio, todos los sentidos están alerta y ya no es ver danza sino bailar. Las tribus para la muerte bailaban, para reconocerse bailaban, para una fiesta bailaban y sería como volver un poco a nuestros orígenes. Pues no son malas propuestas todas ellas, saber escuchar, nada menos, fíjate. Si escucháramos más, nos iría mejor. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, muy sinceramente, que hayas estado aquí con nosotros hoy en la Fundación Juan Marc, además con tu lesión, pero que hayas venido, has subido al escenario sin muleta y sin nada. A ver, ahora como bajo. Bueno, ahora te ayudamos. Pero realmente, no sé si lo comparten ustedes, es un orgullo. Es un orgullo ver que un compatriota, que una persona que salió de Cartagena, jovencito, de niño, con esa ilusión, con esa vocación, ha llegado donde ha llegado y ha paseado la danza por todo el mundo, ha reconocido. Es un profesional que se guarda el ego en el bolsillo y que dice el mérito es de los demás y yo colaboro y yo ayudo. Bueno, pues creo que eso es una actitud y por eso yo creo que ha sido una sesión, una conversación, que es un digno colofor, un digno broche este año 2017. Osgaros, muchísimas gracias, mucha suerte y ha sido un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.